Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con la revisión del tema del día de hoy. El día de hoy abordaremos el tema de osteoporosis. Yo soy el doctor Luis Ricardo Flores Muñoz, soy R1 de Geriatría y del Hospital General Regional Nº 2 del IMSS, El Marqués. En cuanto al contenido de esta plática, primeramente abordaremos una pequeña introducción, la definición actual de osteoporosis, tanto como clínica, como la definición de la OMS. Abordaremos un poco sobre la epidemiología de esta y los costos que representa para el sistema de salud, tanto a nivel mundial como a nivel país. Abordaremos los principales factores de riesgo, las complicaciones asociadas a la osteoporosis, revisaremos un poco de la fisiopatología, las manifestaciones clínicas o la sospecha de osteoporosis. Ahora veremos sobre densitometría ósea y cómo interpretarla, el manejo de la osteoporosis ya sea farmacológico y no farmacológico, y el seguimiento que debemos hacer con este tipo de pacientes. Y por último, las conclusiones. En cuanto a la definición, tenemos que la osteoporosis se va a definir como una enfermedad del sistema esquelético, que va a ser caracterizada por una masa ósea disminuida, con una disrupción o deterioro o alteración de la microarquitectura del tejido, que esto nos va a llevar a un incremento de la fragilidad ósea y susceptibilidad hacia las fracturas. En cuanto a la definición de la OMS, esta se basa principalmente en la densitometría ósea para definir osteoporosis, osteoporosis por la OMS se define como un T-score de menor de 2.5. Esto se refiere a las desviaciones estándar que tiene la densidad del hueso comparado con personas jóvenes. Es una diferencia del Z-score que se compara contra personas de la misma edad. En cuanto a la osteopenia o una densidad ósea baja, se va a definir como un T-score de menos de 1 a menos de 2.5. Y la densidad ósea normal que esperaremos encontrar en un paciente sano o sin alteración, una densidad mineral ósea normal, sería un T-score de más 1 a menos 1. Prosiguiendo con la epidemiología, vamos a tener que la incidencia y prevalencia a nivel mundial y a nivel del país es difícil determinar, ya que se ha encontrado que esta es una patología que está infradiagnosticada en la mayoría de los casos. Y si eso no fuera poco, también es una patología que se encuentra infratratada. A nivel mundial se calcula que la osteoporosis va a causar 8.9 millones de fracturas anuales y esta afecta en su prevalencia aproximadamente a 200 millones de mujeres a nivel mundial. Vamos a tener que un tercio de las mujeres mayores de 50 años va a sufrir en algún punto alguna fractura relacionada a osteoporosis. Y en cuanto a los hombres, uno de cada cinco hombres mayores de 50 años va a sufrir una fractura relacionada a osteoporosis. Entonces, tenemos que en Estados Unidos del 2005 al 2010, en este estudio, HANES, en donde se evaluó la prevalencia de esta, encontramos que tenemos una prevalencia en adultos mayores, es decir, arriba de 65 años, del 16.2%. Y una vez ajustada la prevalencia sobre el género, tenemos que la prevalencia en mujeres, en este estudio aprobó una prevalencia de 24.8% y una prevalencia de nombres de 5.6. En cuanto a la osteopenia, la osteoporosis en cuanto a osteopenia, se encontró que aproximadamente un 48.3% de estos pacientes tenían osteopenia, es decir, prácticamente la mitad de la población. En cuanto a la prevalencia por raza, se encontró que la prevalencia más alta se encuentra en aquellos pacientes que son méxico-americanos, con una prevalencia del 24.9% y la menor tasa de prevalencia se encontró en pacientes afroamericanos, con un porcentaje de 10.3%. En cuanto a la epidemiología de México, encontré este estudio publicado por Patricia Clark en 2010, donde nos muestra que, nos menciona que la población aproximada en 2009 eran de 111 millones de habitantes a nivel México y la relación hombre-mujer se encontraba uno a uno. En cuanto al riesgo de fractura o de cadera, tanto en mujer como hombre, encontramos una relación que en mujeres tiene un riesgo, o una de cada 12 mujeres va a presentar una fractura de cadera y uno de cada 20 hombres va a presentar la misma fractura de cadera. También aclara que muchas veces las fracturas vertebrales, como veremos más adelante, son sumamente infradiagnosticadas. Se prevé que para este año y ellos subsecuentes, hay un incremento de la población de hasta 125 millones de personas en México, y eso acompañado del envejecimiento poblacional. Entonces tenemos este estudio llamado LAVOS, donde se evaluó a 807 pacientes, en donde tenemos que lo que se encontró es que la prevalencia de osteoporosis, por lo menos a nivel lumbar en pacientes mujeres, fue del 17% de osteopenia, en cuanto a la espina lumbar del 42%, y en cuanto a la prevalencia de osteoporosis a nivel femoral en mujeres, tenemos que tuvo una prevalencia de osteoporosis del 16% y de osteopenia del 43%, que son porcentajes muy similares, a diferencia de lo que se encontró en este estudio comparado con hombres, donde a nivel de la columna vertebral, tenemos que los hombres representan, o tienen una prevalencia del 9%, y en cuanto a osteoporosis a nivel del cuello femoral, tienen una prevalencia del 6%, esto concordando con los estudios también realizados en Estados Unidos. Algo que me pareció interesante comentar sería esta tabla que nos habla sobre los costos en cuanto al tratamiento de fracturas de cadera, en donde muy útilmente lo divide entre los sistemas de salud. Aquí tenemos en la primera columna, en la primera columna, el tipo de intervención o los costos que están asociados, por ejemplo, la cirugía, la prótesis, la estancia hospitalaria, los exámenes de laboratorio y radiología, y lo divide en cuatro grupos. Van a estar divididos por el Seguro Social, Secretaría de Salud, aquellos hospitales privados, de medio a bajo nivel, y aquellos con alto hospitales privados, un poco más caros. Entonces tenemos que aproximadamente estos costos directos van a variar dependiendo de dónde se obtenga o dónde se trata el paciente. Por ejemplo, en el IMSS se aproxima que el costo directo total es de aproximadamente 3,921 dólares, a diferencia de Secretaría, que son 1,612 dólares, y en comparación con aquellos hospitales privados en donde el costo puede ascender hasta 13,777 dólares. Ahora abordaremos los factores de riesgo para osteoporosis, entre los cuales tenemos principalmente implicados a la edad y el sexo. Vamos a tener, que como ya revisamos, el sexo femenino va a tener un aumento de la prevalencia de esta enfermedad. Y en cuanto a la edad, a mayor edad, a partir de los 50 años, un mayor riesgo de presencia de fracturas relacionadas con osteoporosis. Otros factores de riesgo que también están relacionados con esto son el abuso de alcohol y el tabaquismo. Otro de los factores importantes relacionados son el consumo crónico de glucocorticoides y el padecer diabetes mellitus. En cuanto a la diabetes, se ha encontrado que en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, se encontró que a largo plazo tienen una incidencia o una incidencia y prevalencia mayor comparada con aquellas mujeres que no tienen este tipo de enfermedad. Ya abordando un poco más sobre estos factores de riesgo, tenemos que el consumo de alcohol y sobre todo aquel consumo de alcohol que se va a considerar elevado, se va a considerar elevado cuando éste sobrepase los 50 gramos al día, va a estar íntimamente relacionado con el incremento en el riesgo de sufrir una fractura de cadera. Mientras que el consumo leve de alcohol que va de 0.01 a 12.5 gramos al día, tenemos que se ha encontrado una reducción para el riesgo de fracturas. En cuanto al tabaquismo, vamos a tener que es una de las principales causas de disminución de la vitamina D y de alteraciones en la hormona paratiroidea, que también están muy importantemente relacionados con la densidad mineral ósea y el recambio de éste. Entonces, tenemos aquellos pacientes que fuman, se ha encontrado que tienen una menor densidad mineral ósea comparada con no fumadores. En cuanto a los glucocorticoides, vamos a tener que estos van a inducir osteoporosis. Se conoce que es la segunda causa de osteoporosis y el uso de glucocorticoides tenemos que va en aumento según aumente la edad. Aproximadamente un 3% de la población arriba de 50 años usa glucocorticoides por alguna enfermedad crónica y a partir de los 80 años este porcentaje aumenta hasta 5.2%, lo cual no es nada despreciable. Y vamos a tener que, para que se presente la osteoporosis secundaria a glucocorticoides, ésta está íntimamente relacionada con la dosis de los glucocorticoides. Vamos a ver más adelante que el punto de corte viene siendo de 5 miligramos de prednisona o 7.5 en algunas otras revisiones y la particularidad de ésta es que si llegamos a descontinuar o está indicada la descontinuación de esto, vamos a tener una reversibilidad parcial de la osteoporosis. Y esto al final de cuentas nos va a llevar a la misma fisiopatología, una pérdida del hueso trabecular. En cuanto a otros factores de riesgo tenemos que la historia familiar, sobre todo en aquellos padres que tuvieron alguna fractura de cadera. La raza, como ya mencionamos, es mucho más prevalente o con una mayor incidencia en México americanos y en latinos y la más baja prevalencia se ha encontrado en pacientes afroamericanos. También vamos a tener que las hormonas sexuales van a jugar un importante rol en la presentación de osteoporosis. ¿Cómo lo serían algunas alteraciones? ¿Cómo lo podría ser la menorrea? ¿Una menopausia temprana o falla ovárica prematura? ¿El hipogonadismo en hombres? ¿La tirotoxicosis? En cuanto a los desórdenes del peso corporal se ha encontrado una asociación con osteoporosis. Aquellos que tienen un índice de masa corporal menor a 17, aquellos trastornos como anorexia nerviosa también se han asociado a osteoporosis y aquellas cirugías bariátricas con mala absorción. En cuanto al calcio y vitamina B se ha encontrado una mayor progresión sobre todo en aquellos pacientes que no logran el consumo adecuado de estos nutrimentos. En cuanto a la inactividad física vamos a tener que el sedentarismo, la movilización en cama o la inmovilidad van a predisponer a la osteoporosis. Y en cuanto a las comorbilidades de las más importantes está la hipercalciuria, osteogénesis imperfecta, hemocromatosis, síndrome de Cushing. Entonces, revisando la fisiología de la reabsorción ósea, tenemos que el remodelado óseo normal, pues normalmente el hueso va a estar compuesto por dos tipos de tejido, el cortical y el trabecular, que va a estar muy relacionado con el sitio anatómico, ya que, por ejemplo, el hueso trabecular se va a encontrar principalmente en aquellas regiones de hueso esponjoso como lo serían los cuerpos vertebrales y el hueso cortical se va a encontrar principalmente en aquellos huesos largos. Entonces, vamos a tener que este remodelado óseo es un balance entre la reabsorción y la formación de nuevo tejido óseo que va a estar dado por los osteoblastos y los osteoglastos. Entonces, normalmente en una remodelación ósea normal hay un balance entre lo que se reabsorbe y el hueso que se forma y se dice que aproximadamente el reemplazo del hueso nuevo por viejo tarda aproximadamente 10 años. Vamos a tener que este remodelado va a estar influenciado por múltiples factores como los podrían ser factores ambientales, factores genéticos y el máximo pico de densidad mineral ósea lo vamos a encontrar de los 25 a los 30 años. También vamos a tener que hay múltiples señalizadores, sobre todo para osteoclastos y osteoblastos que van a aumentar o reducir su actividad como lo podría ser el RAN-L, el RAN-L, la esclerosina, algunas interlucinas que también podrían estar relacionadas. Una vez conociendo la remodelación ósea normal vamos a tener que en cuanto a la fisiopatología va a haber un incremento de la remodelación ósea causando un balance negativo en cuanto a la formación de hueso. Esto nos va a llevar a la pérdida del tejido óseo y a una disrupción o una alteración de la microarquitectura ósea. Va a generar también un adelgazamiento y pérdida de la trabécula ósea y al final de cuentas una reducción del grosor de la cortical y porosidad. En cuanto a los factores relacionados o que se han encontrado principalmente relacionados a la alteración de estos pues los principales serían los estrógenos algunos otros serían la testosterona la hormona para tiroidea que van a jugar un rol principal en el remodelado óseo y promoviendo sobre todo la formación de hueso. En cuanto a los osteoclastos que tenemos de este lado van a ser células grandes multinucleadas y que se van a encargar de la reabsorción ósea. Esta va a ser o su desarrollo va a estar influenciado por ciertos factores estimulantes de colonias de células madre y principalmente se activa gracias a diversos lingandos como lo podría ser el RAC o el RAC L y esto también puede estar influenciado por citocinas inflamatorias como lo sería la interleucina 1 o la interleucina 6 el factor de necrosis tumoral alfa que van a regular sobre todo la diferenciación del osteoclasto. En cuanto a las enzimas más importantes del osteoclasto tenemos que los más importantes van a ser las lisosomales como la catepsinaca que va a estar principalmente regulado por la hormona paratioidea y la calcitonina. En cuanto a los osteoblastos de este lado vamos a tener que se van a encargar de la síntesis de las proteínas de la matriz extracelular sobre todo dependiente del colágeno tipo 1 y también van a estar diversos factores de crecimiento de diferenciación que van a estar apoyando su desarrollo y frenándolo en algunos casos como lo podría ser el RUM2 la catenina el factor de transcripción 4 y el activador de proteína 1 entonces en general todo esto nos va a llevar a un desbalance entre la reabsorción y la formación mineral ósea. En cuanto a las manifestaciones clínicas de un paciente con osteoporosis pues en realidad la mayoría o en la inmensa mayoría de los casos son asintomáticos en algunos casos se suelen describir un dolor crónico a nivel lumbar o torácico debido a algún tipo de fracturas y o que pueden generar cifosis en el paciente vamos a tener como ya vimos la osteoporosis es una enfermedad silente que normalmente es asintomática que normalmente se presenta con complicaciones de esta misma de las más importantes pues las fracturas serían la más seria y las más comunes o fracturas más comunes serían las de cadera y de vértebras y que estas se pueden asociar con la presentación de dolor crónico discapacidad reducción de calidad de vida en estos pacientes y si un paciente presenta una fractura por osteoporosis va a tener un riesgo incrementado de presentar la fractura y también un riesgo incrementado de mortalidad en cuanto a las fracturas de cadera pues vamos a tener que estas generalmente se van a dar después de una caída generalmente desde su plano de sustentación es decir que son de bajo impacto y la importancia de estas es que en cuanto al desenlace que un paciente presenta una fractura de caderas aumenta su mortalidad del 15 al 20% por lo menos en el primer año y si presentó ya esta fractura también se ha asociado a un riesgo de presentar hasta 2 veces 2.5 veces mayor riesgo de otro tipo de fracturas y como consecuencia generalmente este tipo de pacientes requieren cuidados prolongados del 20 hasta la mitad de ellos el 50% y a las consecuencias que puede generar esto es una disminución en la calidad de vida aislamiento social y en muchos casos depresión en cuanto a las fracturas vertebrales vamos a tener que a pesar de ser las más prevalentes son las menos diagnosticadas por la ausencia muchas veces de síntomas generalmente las fracturas por osteoporosis relacionadas a vértebras se dan en los cuerpos vertebrales si si estas fracturas se dieran en algún otro zona del cuerpo vertebral tendríamos que sospechar primero en alguna otra causa que estuviera condicionando esta tenemos que las fracturas vertebrales van a ser un predictor de riesgo de futuras fracturas vamos a tener diferentes presentaciones puede haber aquellos pacientes que tengan múltiples fracturas de vértebras torácicas lo que nos puede generar en algunos casos una enfermedad restrictiva pulmonar o un emperamento de la función pulmonar en cuanto a las fracturas lumbares normalmente se asocian a dolor lumbar ya sea agudo o crónico y generalmente estas pueden llegar a alterar la anatomía abdominal generando así algunos otros tipos de manifestaciones que son muy inespecíficas como sería la constipación el dolor abdominal la distensión y la saciedad prematura aquí tenemos tres radiografías en el cual en un paciente que no tenía síntomas o presencia de manifestaciones clínicas donde al realizarle una absorciometría dual encontramos que tiene una dos tres cuatro cuatro fracturas tres a nivel torácico y una a nivel lumbar que estaban inadvertidas es decir no tenía síntomas en cuanto a la densitometría ósea vamos a tener que el grupo o el servicio preventivo de Estados Unidos tenemos que va a recomendar el tamizaje o el uso de la densitometría ósea en todas las mujeres que tengan arriba de 65 años y se podría considerar realizarlo antes si estas mujeres tienen factores de riesgos asociados y normalmente se debe hacer de columna lumbar y cadera y esta debe ser por absorciometría de rayos X de energía dual en cuanto a la controversia de cuando deberíamos hacer densitometría en los hombres tenemos que esta guía de la sociedad de endocrinología de Estados Unidos nos recomienda que aquellos hombres deben realizarse densitometría cuando tengan factores de riesgo entre los principales menciona que la edad arriba de 70 años por sí sola justifica o es un factor de riesgo suficientemente importante para realizar una densitometría ósea cabe recargar que hay algunas otras bibliografías que revisé donde mencionaba que aún es controversial cuando sí y cuando no realizar una densitometría ósea sobre todo en varones también los factores de riesgo que también nos pueden hacer nos pueden apoyar en la realización de la densitometría serían aquellos pacientes de 50 a 69 años con los siguientes factores adicionales como no sería una fractura después de los 50 años algunas alteraciones endocrinas como el hipogonadismo hiperparatiroidismo enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el uso de glucocorticoides también como ya vimos el abuso en el consumo de alcohol y el tabaquismo en cuanto algún comentario muy particular de la guía nos hace énfasis en aquellos pacientes que tienen sospecha de hiperparatiroidismo donde deberíamos de no ser factible medir la columna lumbar o la cadera medir el tercio del antebrazo del radio en cuanto a qué tan cuál debe ser el intervalo en el que deberíamos realizar las densitometrías en este tipo de pacientes la información que encontré sigue siendo en algunos casos mencionaba controversial hay un estudio el que propone estos intervalos para la realización de densitometría de 10 a 15 años en mujeres adultas mayores con un T-score de base que sea menor a menos 1.5 un intervalo de 5 años en aquellos que tengan osteopena moderada que se va a definir como un T-score entre menos 1.5 y menos de y 1.2 no 2.0 y en cuanto anualmente se debería realizar en aquellos con osteopenia avanzada es decir un T-score menor de 2.5 y mayor de 2.1 y menor de menos 2.5 entonces en estos pacientes por el alto riesgo de presentar osteoporosis se debería realizar estos intervalos de densitometría en cuanto a las controversias aún sigue en discusión cuando deberíamos detener el tamizaje por densitometría cuál sería la edad aproximada en el que deberíamos detener este tamizaje una vez teniendo la densitometría ósea es necesario calcular la valoración de riesgo de fracturas la herramienta que las guías recomiendan para esto es la FRAX que nos va a ayudar a predecir el riesgo de fractura de cadera a 10 años y el riesgo de una fractura osteoporótica mayor entonces esta esta valoración fue validado en varios países y está validado principalmente en pacientes de 40 a 90 años y tenemos algunas limitaciones que nos presenta esta misma valoración vamos a tener que solo está validada para cuatro etnias y no está validada para pacientes ya en tratamiento entonces tenemos que esta es la herramienta de cálculo en donde aquí abajo puse el link para poder ingresar tenemos que podemos seleccionar el país donde fue validada en este caso México tenemos que colocar la edad de nuestro paciente su fecha de nacimiento y posteriormente colocar su sexo peso y altura en centímetros y responder sí o no a los siguientes factores asociados como lo sería la fractura previa padres con fractura de cadera previa fumadores activos en tratamiento con glucocorticoides artritis reumatoide osteoporosis secundaria el consumo de tres o más dosis de alcohol por día y detenerlo deberíamos de colocar el valor de la densitometría ósea del cuello femoral esto en el valor de T-score vamos a tener que va a ver ciertas características en cuanto a estos factores de riesgo en cuanto a una fractura previa esta se va a referir a una fractura en la vida adulta de forma espontánea o que el trauma que sufrió el paciente no hubiera causado una fractura en un adulto sano esta también va a incluir aquellas fracturas vertebrales que como vimos en muchos casos pueden ser asintomáticos y que detectamos por algún otro tipo de estudio en cuanto a las consideraciones en cuanto a fracturas previas vamos a tener que va a tener una tendencia a la infraestimación sobre todo en aquellos pacientes que han tenido fracturas múltiples en cuanto en cuanto a el tabaquismo vamos a tener que tiene que ser un paciente fumador activo en cuanto al uso de glucocorticoides este va a estar va a ser positivo cuando el paciente tenga más de tres meses de consumo con una dosis diaria de por lo menos cinco miligramos de prednisona al día o más en este caso y en cuanto a otros factores de riesgo asociados a osteoporosis secundaria vamos a tener que este principalmente se refieren a la presencia como ya vimos de diabetes mellitus tipo 1 osteogenesis imperfecta hipertiroidismo sin tratamiento hipoganoísmo en algunos casos menopausia prematura es decir aquella que se dio antes de los 45 años malnutrición o algún trastorno de malabsorción o alguna hepatopatía crónica pueden entrar en estas causas de osteoporosis secundaria en cuanto al consumo de alcohol vamos a tener que va a haber una variación de la cantidad una dosis de alcohol se considera de 8 a 10 gramos por dosis y en cuanto a la densitometría ósea esta normalmente debe ser por rayos X duales y esta se debe expresar en gramos por centímetro cuadrado sin dejar en dado caso de que no contemos con este se debe dejar vacío una vez calculado el riesgo para la presentación de fracturas por esta evaluación vamos a tener que va vamos a tener diferentes puntos de corte esta representa esta gráfica representa aquellos niveles donde el riesgo por ejemplo de pacientes para subir riesgo de fracturas arriba de los 65 años es mayor del 20% y donde no tendrían un riesgo sería cuando tienen un riesgo combinado para fracturas por osteoporosis o fracturas mayores por osteoporosis que sea menor del 10% entonces esta va a ser una herramienta muy importante para primero para el seguimiento de este tipo de pacientes y para la valoración o no sobre el inicio del tratamiento médico en cuanto a los estudios de rutina que mencionan las guías que debemos realizar en este tipo de pacientes pues lo principal y lo más importante es una historia clínica completa y una exploración física detallada ya que nos puede dar datos sobre algunas otras causas de osteoporosis secundaria como nos tendría un síndrome de Cushing por ejemplo algunos otros estudios que se recomiendan de manera inicial para el estudio de un paciente con osteoporosis sería una biometría hemática completa esta mencionaba que en algunos casos la presencia de anemia nos puede orientar hacia otro tipo de patología o patología agregada también la presencia de una velocidad de sedimentación globular o proteína C-reactiva en cuanto a la química sanguínea lo mínimo indispensable que debemos solicitar a nuestro paciente con osteoporosis o con sospecha de osteoporosis es el calcio céricos y fósforo que nos podrían orientar hacia algunas causas secundarias de osteoporosis como lo podría ser el hiperparatiroidismo primario o secundario la fosfata salcalina transaminasas hepáticas y la creatina que también pues un paciente con enfermedad renal crónica nos podría presentar como un hipoparatiroidismo secundario también en la evaluación inicial se recomienda la medición de 25 hidroxivitamina D sérica esto sobre todo se ha encontrado que para la suplementación de esta sobre todo en aquellos pacientes que tengan niveles bajos de esta también pruebas de función tiroidea como vimos también puede ser una causa de osteoporosis secundaria y inicialmente una disintometría que se menciona que debe ser por absorciometría de rayos X de energía dual en cuanto a otros estudios ya sospechando de alguna otra causa de osteoporosis secundaria se deberían solicitar rayos X de columna torácica o lumbar en una proyección lateral sobre todo para diagnosticar fracturas vertebrales silentes deberíamos realizar una también se puede realizar una absorciometría de rayos X para la valoración de fracturas vertebrales y en algunos tipos de pacientes como podemos ver la electroforesis erica y las proteínas de Benk-Jones urinarias para otro tipo de causas de osteoporosis secundaria las hormonas para tiroidea el calcio urinario hormonas como lo sería tetoscerona sérica hormona luteinizante y hormona folículo estimulante y se ha encontrado que existen algunos marcadores de recambio óseo que nos podrían apoyar en diferenciar ciertas patologías en cuanto a osteoporosis de causa secundaria y que estos marcadores óseos en algunos casos va a estar recomendado para el seguimiento del tratamiento de este tipo de pacientes otro tipo de estudios que podemos solicitar sería el estudio de cortisol libre en orina de 24 horas y también solicitar un test de supresión de dexametasona en caso de sospecha de un síndrome de Cushing bueno en cuanto al tema cultural hoy me gustaría hablar sobre el anime el término anime es un género de animación o de presentación de historias en video este término surgió en Japón y va a englobar aquella animación tradicional tradicional o por computadora de procedencia japonesa vamos a tener que el anime tiene sus inicios alrededor de los años 1900 y la palabra anime al final se cree que surgió en 1960 con este término animation en donde se cree que también puede ser un término francés y en cuanto a la definición de que es el anime pues vamos a tener que es un producto de entretenimiento tanto comercial y cultural lo que ocasiona muchas veces un fenómeno cultural en masas populares a nivel mundial y es una forma de arte tecnológico vamos a tener que el anime a pesar de ser estos son los cuatro ponentes que voy a coordinar son residentes vamos a tener que a pesar de ser un género de animación este va a estar principalmente dirigido a todos los públicos es decir puede estar dirigido desde niños adolescentes incluso a personas adultas en cuanto a los temas que trata el anime o las temáticas pues vamos a tener que también son muy variadas va desde el amor la aventura ciencia ficción cuentos infantiles literatura deportes horror fantasía comedia y muchos otros en cuanto a esta imagen vamos a tener que es uno de los primeros fotogramas que se realizó este data aproximadamente del año 1917 entonces que ha hecho o que caracteriza a una animación que se conoce como anime vamos a tener que esta va a estar caracterizada por una animación limitada a qué se refiere una animación limitada a diferencia de películas de Disney o de animaciones de Disney el anime trata de ser o de tener los mínimos cuadros por segundo necesarios se menciona que aproximadamente ocho cuadros por segundo vamos a tener que también en esta animación limitada también se utiliza mucho el repetir escenarios para que sea más fácil de dibujar vamos a tener que también como características vamos a tener que los personajes tienen una expresión en plano es decir muchas veces únicamente se observa el movimiento de la boca entonces también lo que ahorra mucho tiempo en cuanto a el desarrollo de la animación vamos a tener un fenómeno que se va a llamar amplitud temática o en algunos casos se llama dilatación temporal que este en muchos casos se debe a que un momento o una escena en este tipo de animaciones al ser entre más intensa se genera una extensión del tiempo en el que pasa esta situación haciendo por ejemplo algo tan sencillo como podría ser por ejemplo a este personaje corriendo a través de un campo de fútbol el que prácticamente podamos pasar todo el episodio y el personaje no llegue al otro lado de la portería sería una de sus características como otras características también tenemos que el anime tiene una compleja línea narrativa en la mayoría de los casos y el estilo para dibujar a los personajes vamos a tener que también es muy característico se llama estilo neoténico y los personajes normalmente están caracterizados como vemos en este caso en este ejemplo ojos grandes y ovalados líneas muy definidas colores llamativos y movimiento reducido de los labios una vez continuando con el tema sobre las medidas farmacológicas que deberíamos utilizar en pacientes no solo con osteoporosis sino en riesgo de padecer osteoporosis o en aquellos adultos jóvenes en los que podamos recomendar estrategias para minimizar la pérdida ósea con el envejecimiento vamos a tener que al final de cuentas estas metas van a tener estas medidas van a tener la meta de reducir la pérdida ósea en cuanto a las medidas no farmacológicas en cuanto a la nutrición en esto se menciona el consumo adecuado de calcio y vitamina D este normalmente no recomienda un aporte exógeno bueno no un aporte suplementario sino únicamente obtenido del valor de la dieta y en dado caso de que no se pudiera conseguir la suplementación y en cuanto a la recomendación de cuanto se debería de consumir por lo menos de calcio en mujeres posmenopáusicas y hombres arriba de 70 años es de 1200 miligramos al día y en cuanto a la ingesta de vitamina D esto debería ser de 600 a 800 unidades internacionales y como vimos normalmente podemos utilizar la medición de 25 hidroxivitamina D para iniciar o la suplementación con vitamina D en caso de que nuestro paciente tenga una deficiencia como le sería un valor menor de 25 nanogramos por mililitro el ejercicio que es principalmente va a estar relacionado con ejercicios de fuerza de fortalecimiento de extremidades inferiores sobre todo para la prevención de caídas ejercicios que estén encaminados a generar mejor balance en nuestros pacientes factores asociados que podamos retirar como el consumo excesivo de alcohol el tabaquismo el uso de glucocorticoides cuando no estén indicados y en cuanto a la estrategia de prevención de caídas pues este se basa principalmente en ejercicios de fuerza ejercicios de balance reducir y minimizar aquellos fármacos sedantes que pudieran condicionar caídas en este tipo de pacientes y modificaciones de tipo ambientales para la prevención de estas una vez llegando al tratamiento farmacológico vamos a tener que va a estar indicado principalmente en fracturas vertebrales sintomáticas y asintomáticas fracturas de cadera en aquellos pacientes que tengan una densidad mineral ósea del cuello femoral de cadera total o de columna lumbar menor de menos 2.5 o que tengan oseopenia es decir y tengan un índice de frax con alto riesgo de fractura de cadera que se va a definir como mayor del 3% y de una fractura mayor mayor del 20% vamos a tener como ya vimos hay diferentes dianas que podemos utilizar para el tratamiento de la osteoporosis entre los cuales están los bifosfonados que van a reducir la reabsorción ósea induciendo apoptosis de los osteoclastos estos como vemos van a ser análogos estables del pirofosfato inorgánico y estos van a ser responsables de una fuerte unión a hidroxiapatita y a los minerales óseos que van a permitir que los osteoclastos absorban a los bifosfonados y así inhibir su actividad en cuanto al denosuzumab vamos a tener que este va a inhibir la formación y supervivencia del osteoclasto por unión al rank L vamos a tener que los moduladores del receptor de estrógenos vamos a tener que van a regular la supervivencia del osteoclasto a través del sistema FAS y FAS L y van a interactuar con diferentes sistemas como lo sería el rank y así disminuir la reabsorción ósea vamos a tener a la calcitonina que va a bloquear el desarrollo del precursor de osteoclastos en cuanto a los bifosfonados tenemos que son el tratamiento inicial en pacientes posmenopausas posmenopausicas con alto riesgo de fracturas sobre todo para reducir el riesgo de estas de los cuales ibandronato no se recomienda para reducir el riesgo de fracturas de cadera y no vertebrales y el riesgo de fracturas se debe revaluar de 3 a 5 años dependiendo el tipo de bifosfonado que utilicemos ya sea vía oral o vía intravenosa en cuanto a las consideraciones de los bifosfonados vamos a tener que en cuanto a los bifosfonados orales van a tener una alta tasa de efectos adversos sobre todo gastrointestinales por lo cual su consumo se va a recomendar en ayuno 40 minutos antes de consumir algún alimento con un vaso de agua y el paciente debe permanecer erguido por al menos una hora y vamos a tener que una vez llegado al momento para revalorar o continuar con el alto riesgo de fracturas vamos a tener que podemos tomar si el riesgo de nuestro paciente ha cambiado a riesgo bajo o moderado se debe considerar una suspensión provisional o algo conocido como las vacaciones de bifosfonatos estos son los que encontré que se encuentran en el IMSS el ácido alendrónico ácido residrónico y ácido oleendrónico y sus diferentes presentaciones entonces estas vacaciones de bifosfonados se va a definir como una suspensión temporal de los bifosfonados por más de 5 años y el riesgo se va a reevaluar de 2 a 4 años y se puede considerar reiniciar la terapia antes de los 5 años en cuanto a la suspensión esta debe ser dependiendo de la densidad mineral ósea y de las condiciones clínicas del paciente como más adelante veremos entonces tenemos un paciente que toma bifosfonatos que tiene tratamiento oral o intravenoso y que tiene un antecedente o alto riesgo de presentar fracturas entonces si tiene alto riesgo podríamos considerar continuar el tratamiento en caso en caso de los intravenosos 3 años más y en caso de aquellos por vía oral hasta 5 años más es decir llegar hasta 10 años de tratamiento en aquellos pacientes que tengan alto riesgo y en aquellos de bajo riesgo se debería considerar el suspenderlos de 2 a 3 años el denosumab vamos a tener que se recomienden mejores postmenopáusicas con osteoporosis con alto riesgo de fracturas como un tratamiento alternativo la dosis de este es de 60 miligramos cada 6 meses hay que revaluar el riesgo de 5 a 10 años y sin continuar el alto riesgo se debe continuar o iniciar otra terapia y esta administración no debe denosumab no debe retrasarse ni interrumpirse sin otro reabsorptivo posterior ya que esto puede generar un rebote en el recambio óseo en cuanto al denosumab vamos a tener que no lo encontré en el cuadro básico del IMSS pero si lo encontré en algunas farmacias en México y el costo aproximado por una dosis era de aproximadamente si mal no recuerdo como 9 mil pesos el teriparatide vamos a tener que va a estar recomendado en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis y muy alto riesgo de fractura así como aquellas con múltiples fracturas entonces en este caso si va a estar recomendado como un fármaco de primera o segunda línea y se debe dar por más de dos años para lograr la reducción del riesgo de fracturas una vez completo el esquema con teriparatide podemos recomendar continuar con otros antiresorcivos de los fármacos más nuevos tenemos el romososumab que vamos a tener que va a estar indicado en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis con riesgo alto de fractura o con osteoporosis grave es decir un T-score menor de menos de 2.5 y con fracturas vamos a tener que el tratamiento o la duración máxima debe ser máximo un año para la reducción de fracturas de cadera y no se ha asociado con una reducción de las fracturas vertebrales la dosis recomendada de este es de 200 miligramos mensuales por inyección subcutánea durante 12 meses vamos a tener también los monoradores selectivos del receptor de estrógenos de los cuales los más importantes son el reloxifeno y base de oxifeno para reducir el riesgo de fracturas vertebrales este va a estar indicado con ciertas características muy importantes de los pacientes aquellos pacientes que tengan bajo riesgo de trombosis venosa que no puedan usar bifosfonados o venosumab y que tengan alto riesgo de cáncer de mama entonces aquí encontré en el cuadro básico el reloxifeno en cuanto a la terapia sustitutiva hormonal vamos a tener que va a estar indicado en mujeres por ejemplo de no pausicas con alto riesgo de fractura y solo estrógenos o sea la combinación de estrógenos únicamente solo en pacientes que tienen histerectomía en pacientes menores de 60 años y bajo riesgo de trombosis venosa y que tengan síntomas vasomotores o climatéricos y para iniciar la terapia sustitutiva hormonal sin el antecedente de infarto agudo del miocardio o EBC o cáncer de mama en cuanto a la calcitonina las guías nos dicen que solo se va a recomendar en aquellas mujeres que no toleran ninguna de las terapias previas y en cuanto al calcio y vitamina D en aquellos pacientes con alto riesgo de fracturas como un complemento a las terapias de osteoporosis o en aquellas mujeres que no toleran tampoco ningún tratamiento previo en cuanto al seguimiento de este tipo de pacientes se sugiere monitorizar la densidad mineral ósea por absorciometría de rayos X por columna o cadera ya sea de 1 a 3 años para revaluar la respuesta a tratamiento este es un pequeño cuadro en donde puse un pequeño resumen sobre los fármacos utilizados las dosis utilizadas cada cuánto nos podemos utilizar y si se han encontrado como un factor de prevención de algunos tipos de fracturas como vertebral de cadera o de cualquier otro tipo de fracturas y el costo aproximado que representan este únicamente ya es un resumen no lo voy a explicar muy a fondo es aquellas mujeres con osteoporosis posmenopáusicas vamos a dividirlas como ya vimos en bajo o moderado riesgo o muy alto y los fármacos que van a estar indicados y en caso de no tener tolerancia que otras alternativas podemos utilizar dependiendo del riesgo alto o moderado en cuanto a las conclusiones de esta plática vamos a tener que la osteoporosis y sus complicaciones es una causa común de mortalidad en adultos mayores y en adultos sanos se debe recomendar medidas para prevenir la osteoporosis el tamizaje en mujeres debe comenzar a partir de los 65 años o antes con la presencia de factores de riesgo el tamizaje en hombres puede considerar sobre todo pacientes con factores de riesgo y mujeres y hombres con osteoporosis deben recibir la terapia farmacológica ya que se ha encontrado que muchas veces hay un infratratamiento de esta patología en cuanto a la elección de la terapia farmacológica vamos a tener que esta va a estar basada en la seguridad los efectos adversos que causa el paciente el costo la disponibilidad por ejemplo en nuestro medio y factores relacionados propiamente del paciente y la duración va a depender del agente elegido y del riesgo de futuras fracturas y eso sería todo por mi parte no sé si tengan alguna duda comentario o pregunta muy bien a ver muchachos si alguien quisiera comentar algo a su compañero pues yo quisiera adelante uno por uno primero las damas si quieren bueno yo quisiera bueno estuvo bien tu presentación nada más quisiera pues aportar un poquito la parte no sé si me perdí o no lo mencionaste cómo se clasifica la osteoporosis porque empezando de ahí tenemos que clasificarla también como primaria y secundaria y nosotros como gerias pues tenemos más que nada la parte de las secundarias dentro de las primarias tenemos las tipo 1 que son las posmenopáusicas y ahí la diferencia es que vas a tener pérdida del hueso trabecular en las tipo 2 ahí son por así decirlo las seniles que siguen siendo primarias que ahí se va a perder hueso tanto cortical como trabecular y las otras de las causas secundarias aquí no sé si me perdí pero por ejemplo no mencionaste el efecto por ejemplo de los IVPs o el uso de anticomisiales algo ahí pues como que faltaría un poquito como ahondar un poquito más en las causas secundarias de osteoporosis que a final de cuentas pues nosotros vamos a tener pacientes que van a estar tomando diuréticos que se van a estar tomando el omeprazol o que van a tener por ejemplo pintoína donde también tenemos que ver un poquito más les paso un artículo que vimos con la reuma la doctora Tinajera y ahí viene todo eso de las partes y bueno creo que ya es todo ok a ver Neta y luego Leslie que bueno acuerdo a lo que entendí pues creo que no quedaba muy claro o decía Ricardo de cuándo hacer la densitometría o no de acuerdo a la sociedad española de reumatología si hay indicaciones muy precisas para cuándo hacer la densitometría ósea y la sociedad española de reumatología toma muy en cuenta los factores de riesgo para fracturas y en ellos el FRAX lo utiliza como pues también como si fuera una escala o un score que hay que estar realizando de hecho antes que la densitometría ósea y entonces en base a los factores de riesgo vamos a partir para las indicaciones de la densitometría ósea y de acuerdo a ello pues sería cuando existe una fractura la presencia de dos o más factores de riesgo para la presencia de una fractura un FRAX para factura principal mayor a 5 o el tratamiento con fármacos inhibidores de aromataza antiandrógenos y glucocorticoides así como una enfermedad asociada a osteoporosis secundaria entonces las indicaciones para densitometría ósea pues sí están bien claras y el tamizaje pues no lo debemos hacer solo por la edad porque si nos esperamos a que el paciente cumpla los 70 o 65 años muchas veces lo vamos a ver ya con fracturas entonces el chiste de esto es la prevención de las mismas como lo comentaba Ricardo en tu presentación inicial en la epidemiología pues que es una enfermedad infradiagnosticada infratratada debemos partir principalmente de esto que son los factores de riesgo el FRAX y estratificar a los pacientes que tienen riesgo para así realizar las densitometrías óseas y no esperarnos a que tengan ya pues la edad y también hay indicaciones muy precisas para la administración de calcio nada más para que no todos deben de tomar y pues hay indicaciones muy precisas para ello muy bien bueno no sé si se ve pero ahí está en la pantalla las indicaciones que menciona el doctor Neftali ahí vienen las indicaciones específicas tanto para adultos arriba de 50 y abajo de 50 años es eso y también hay otra parte que menciona lo de a quién tomarle como un estudio de imagen en vértebras por lo mismo de que como comentabas que también pueden ser como asintomáticas entonces de esos dos hay como indicaciones muy precisas igual también este les paso Muy bien sí porque yo no lo alcancé a ver ay perdón es que estoy en la compu y en el celular no está bien no te preocupes a ver Leslie yo quería saber si Ricardo nos puede facilitar el el artículo donde sacó el diagrama de flujo del manejo que se le haga al paciente dependiendo si tiene alto o bajo riesgo y el que dijo que no iba a profundizar porque la verdad yo soy muy visual estaba muy largo nada más para verlo es que lo pasaste muy rápido y sí me gustaría verlo sí otra gracias este alguien más alguna otra pregunta o comentario ahorita quiero ver qué nos dice el doctor Lascano no nada más de ahí en fuera este pues buena presentación ok bueno y doc a ver no creo que estuvo bien no si este lo que estaban comentando bueno es cierto ahora habría que ver cuáles son las dudas que tienen y que apliquen este conocimiento con con los pacientes que vean no por ejemplo hacía ojo de buen cubero este vamos a ver Javier este cuál sería la medida por la que tú prescribirías después de esto algún bifosfonato en qué te basarías cuál sería el estándar de oro por ejemplo Javier no a ver Kenia que abran sus cámaras jóvenes ya nos falta un poquito a ver este Victoria qué pasó qué hay es que no escuché el último que dice ajá en qué te basarías para iniciar un tratamiento cuál sería tu la medida tu estándar de oro pues para iniciar un tratamiento a un paciente mayor de 65 años con bifosfonato qué qué aprendiste de esta sesión pues si estuve leyendo un poco el tema este pues principalmente decía aunque fuera ya un adulto maya descartar que no fuera por déficit de de calcio suplementación si hubiera una dificultad para la absorción de calcio pero así como tal para no iniciar un bifosfonato no leí más contraindicaciones pero solamente la que se las pudiera absorber y que ya tuviera sintomatología a ver nos más una 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 indicación clara para iniciar un bifosfonato serían por ejemplo una mujer posmenopáusica en la cual pues tenga un ya como tal una densitometría pues por arriba del menos 2.5 o pues también como tal este que tenga factores de riesgo para para cualquier tipo de fractura porque a final de cuentas la población geriátrica pues hemos visto que pues como arriesga las fracturas hacia lo que es la depresión y pues aumenta la mortalidad pues como tal ok estrella hola doc pues de acuerdo a lo que dijo ricardo sería en un paciente que tiene una densitometría ósea que ya tiene ciertas características y que además tiene un alto riesgo de fracturas y en esos pacientes sí se consideraría iniciar los bifosfonatos ya dependiendo del riesgo que tenga de fracturas ok a ver Leslie ¿cuál sería para ti el estándar de oro para iniciar bifosfonato? ay dios no sé ok vamos a ver Ricardo ahora que preguntarte ¿se cumplió el objetivo de en cuanto al tratamiento? parece que aún quedan dudas de cuándo iniciar el tratamiento farmacológico entonces yo creo que lo podíamos repasar yo tengo una pregunta cuando te he indicado de enviarlo como con el especialista que en este caso sería endocrino o sea ¿cuál sería nuestro dato de alarma para decir esto ya no es nuestro o sea ya le toca endocrino o nada más es para manejo de estas terapias farmacológicas nuevas o casi no casi no te entendían pero no sé si los otros entendieron ¿entendieron? a ver repíteme lo que dice es que ¿cuál sería la indicación para que nosotros lo enviáramos con otro especialista como sería el endocrinólogo entonces de acuerdo a las guías y de acuerdo a lo que dijo Ricardo el seguimiento dependiendo si es un tratamiento vía oral o intravenoso va a ser a los 3 o a los 5 años se supone que en ese lapso de tiempo debe existir una respuesta y si después de ese tiempo no hubo una respuesta lo primero por la poca tolerancia o la mala tolerancia que puede existir a los medicamentos vía oral es ver si realmente lo tomó como era es lo primero si ya se vio que si lo tomó como era y no hay una buena respuesta hay que descartar otras causas y entonces si pues habría que ver a un especialista pero de forma general en el instituto quien inicia el tratamiento es reumatología o endocrino no nosotros bueno hay nada más para ahí aprovecho porque si o sea de hecho incluso cuando nosotros estamos en el servicio social bueno en la UMF8 nosotros somos los encargados de iniciar el tratamiento porque no hay como tal un envío a reumatología o a para que se inicie el tratamiento entonces generalmente se hace la densitometría nosotros tenemos que valorar si si tiene osteoporosis tiene osteopenia y aparte con el FRAX y tiene la indicación de inicio de los bifosonatos como comentaban son 3 a 5 años lo que se le tiene que dar de seguimiento 3 años para parenterales 5 años para orales y y ahí es donde tenemos que valorar si continúa en bajo en moderado o alto riesgo para desarrollo de una fractura de hecho por ahí hay unos hay unos criterios en los cuales nos ponen al paciente si lo podemos descansar de los bifosonatos o si lo o si es de alto riesgo y no respondió adecuadamente ejemplo el paciente llega a los 5 años con uso de alendronato y continúa con un con un test score menor de menos 2.5 de hecho ahí viene la guía que se tiene que mandar a un especialista o sea se tiene que mandar a que pues le hagan pues se escale el tratamiento por así decirlo pero con valoración ya del especialista ok ustedes van a tener eso diario no ese tipo de pacientes diario siempre tienen muchos factores de riesgo en fin entonces este una herramienta muy útil que pueden utilizar es muy fácil es la que dijo Ricardo quizá faltó un poco de que le pusiera énfasis en eso pero es el frax no es básico si tú tienes una densitometría menos de 2.5 dices caray pues no tiene osteoporosis sin embargo si haces el frax resulta que tiene otros factores de riesgo y probablemente si tenga entonces un riesgo mayor de 3% por ejemplo de tener una fractura de cadera o un riesgo mayor del 10% esas son indicaciones de iniciar bifosfundar ¿no? de ya ahora como dice Carlos y si tienes o como dijo Jessica si tienes una osteoporosis secundaria y en un paciente que está más joven ah caray entonces habría que ver que otros factores de riesgo se pueden modificar entonces si lo envías a alguien que se que se dedique a eso ¿no? un reumatólogo ya ves que hay unos que se anuncian como especialistas en osteoporosis en fin ¿no? clínica de osteoporosis entonces este pero ustedes si deben de tener muy muy en cuenta estos porque tienen habitualmente en la consulta yo creo que pues no sé quizá el 50 o 60% de los mayores de 70 años tienen o quizá sean candidatos a bueno a lo mejor me pasé pero no no lo sé bien no sé si tengan algún estudio epidemiológico al respecto pero un gran porcentaje de pacientes tienen tienen osteoporosis y son candidatos a recibir bifosfonato o algún tipo de tratamiento lo del calcio y la vitamina D no me acuerdo si ya si ya vimos algo del tema acerca de los suplementos de calcio y estas cosas ¿no? como ya lo he visto con algunos otros no sé si ustedes estaban o luego lo vemos o no sé no sé qué opine Carlos al respecto pero pues tengan su tabla por ejemplo para recomendar antes de dar algún citrato o antes de dar caltrate más D o el que tienen ahí o calcitriol en fin pues piensen en la dieta ¿no? qué es lo que van a recomendarle al paciente y piensen que habitualmente lo que tiene más calcio es la leche de vaca la leche de soya y el yogur es lo que tiene más calcio ¿no? como me decía un paciente no el brócoli si tiene mucho calcio y no pues sí pero pues tienes que tomar un kilo imagínense tomar un kilo de brócoli pues después va a acabar con pues no quien se toma un kilo de brócoli yo apenas con 50 gramos ¿no? imagínate entonces este las recomendaciones dietéticas muy importantes y el ejercicio también pero lo más yo creo que lo más importante de todo es que esos pacientes que tienen riesgo de fractura también tienen riesgo de caída híjole entonces hay que hay que tratar esas dos cosas juntas siempre que piensen tiene osteoporosis y se va a caer no y de hecho bueno nada más para puntualizar de uno de los criterios de alto riesgo que se consideran son pacientes mayores de 75 años con fragilidad y antecedentes de caídas esos son los que o sea nuestro paciente frágil mayor de 75 y caídas pues lo tenemos que poner en una especial atención de que si requiere tratamiento ¿para qué? para prevenir de que vayamos a tener una fractura de cadera una fractura mayor porque pues es lo que más llegamos a tener igual ya después se les asocia pues obviamente con sarcopenia y todo lo demás que va inherente a la fragilidad ok si vemos casos clínicos sería interesante este traer cuando menos ahorita ya tengo dos casos clínicos y Jessica trae otros uno o dos también ¿no? entonces ya somos cuatro y Luis Ricardo que traiga dos pues ya somos seis quizás ya quede más claro todo ¿no? y es si tú traes de osteoporosis secundaria ok y sobre todo algún caso que tú recuerdes o que hayas visto sería muy interesante ¿no? ok tengo uno ahorita muy difícil bueno no sé si ya sabían pero no hay densitometría en el instituto entonces el FRAX pues es una herramienta muy muy útil en este caso que pues ni siquiera contamos con densitometría y la mayoría de los pacientes no se la hacen nada más acuérdate que el FRAX tiene los valores de la densitometría o sea sí pero pues da una idea sin densitometría también o sea ok está bien entonces vamos a traer esos casos ¿les parece? en salud salen 50 pesos no hay bronca sí ahorita está en promoción 50 pesos ¿a qué no se la querían hacer? cuando estuve rotando en reuma había muchos que no querían hacérsela sí porque bueno estamos peleados con la vida este fíjense que en general la sesión ha sido bastante buena yo igual que el doctor quisiera que evaluar hicieramos una valoración con casos y también recordarles que pues desafortunadamente estamos en México México tenemos muchos problemas para el acceso a una gran cantidad de fármacos por costos sin duda ¿no? hablaban habló Ricardo en varias ocasiones sobre cuál es la línea a seguir y luego si hay intolerancia también es un punto muy importante en los adultos mayores con polifarmacia con enfermedad acidopatica o gastritis medicamentosa uso crónico de AINES y que le damos un alendronato oral y le partimos el alma ¿no? y si le damos el mensual pues lo que partimos es el bolsillo ¿verdad? y los inyectables pues ni se diga aunque a largo plazo les hacemos ver que es mejor pues de plano hay mucha gente que dice de plano eso yo no puedo hacer ¿no? y deme otra opción y en las opciones se nos empiezan a ir y recientemente una pacientita que estuvo en tratamiento con bifosfonatos por espacio de cinco años pues no funcionó me pidió la otra opción le di de no sumar y me habló a las dos horas doctor no es imposible no no puedo ¿no? y entonces ¿ahora qué hago? y jole ¿y ahora qué hago yo? y pues ya no nos queda más que tratar de de ayudarles de la manera que más podamos entonces ese es un punto muy importante no sé si Ricardo lo puso porque en ese momento luego como yo lo hago siempre en mi celular no alcanzo a ver las pantallas pero si le echan una revisadita a los costos y se van a dar cuenta realmente que luego les pedimos mucho a los pacientitos por ahí mencionaste algo del ibandronato Ricardo aquí estás decías que no se debe dar para prevenir fractura de cadera pero ¿para qué se sirve el ibandronato? para prevenir fracturas vertebrales si no mal recuerdo ¿y se da antes o después? ok bueno hay que revisarlo y las restricciones que tiene el ibandronato en particular ¿qué contraindicación por ahí que tiene una complicación muy severa que yo no quisiera que a nadie le pasara yo solamente hasta ahora he conocido uno pero con uno tenemos y afortunadamente yo no se lo indiqué a mí me hablaron porque se puso malita después de la administración del ibandronato y pues ya le encontré esta complicación no sé si alguien sabe cuál es la complicación tan tenida Carlos tú sí sabes R4 Arturito yo la verdad no sé ¿no es la necrosis? ¿la necrosis osea? necrosis maxilar sí exactamente y de hecho este de hecho cuando se van a ser sometidos a algún procedimiento y están con tratamiento hay que hay que evaluarlos previo a ello y la segunda complicación más frecuente son las gastrointestinales o bueno yo creo que esa sería la primera yo creo que sería la primera la gastrointestinal sí la gastrointestinal y ya después en severidad la la necrosis es que lo que le dicen antes de que empiecen el tratamiento es que si se va a hacer cualquier procedimiento dental antes de que lo empiecen o sea como que les dan esa opción de que lo hagan antes de que se inicie el tratamiento por el riesgo que tienen y bueno dicen que hasta tres meses si ya se lo hizo y le vas a dar el medicamento tienes que investigar si necesita ningún tratamiento espera tres meses con el alendronato ¿eh? con el alendronato ¿no? o sea tres meses con el alendronato y el alendronato ok con los otros no no hay problemita cuando menos no se conoce hasta ahora el más temido es el alendronato nada más también también con el alendronato hay osteonecrosis del conducto auditivo externo pues como tal sí de hecho no sé qué opina el doctor pero yo hace muchos años que ya no lo prescribo porque además de que solo protege columna tiene varias complicaciones beneficio es que se puede usar una vez al mes o trimestral este y a veces eso es un poquito más cómodo para los pacientes pero ya casi no lo uso yo bien bueno pues entonces vamos a revisar esos artículos vamos a ver qué pasa con los casos clínicos y esperemos que esto quede muy fijo así como dijo el doctor es algo de pan nuestro de cada día yo creo que difiero un poquito en la situación de que si el paciente no responde lo derive a un especialista en el sentido de que primero nosotros como geriatras tenemos que establecer el diagnóstico no mandarlo a que alguien no los diagnostique ya no los regrese entonces mejor hacemos bien el protocolo de por qué este paciente no está mejorando ver si hay algo secundario que está contribuyendo aparte del apego no se olviden ustedes del apego porque realmente es un problema en el adulto mayor ¿sale? bueno pues hecho bueno pues muchas gracias a todos nos vemos see you tomorrow gracias buenas noches bye